Voy a grabarlo, grabar la señal. Perfecto. Vamos a grabar la señal. Hacer la grabación como... Ah, la de la normalidad. Perfecto, yo no tengo que traerla ni eso. Porque es mejor, no tienes que cargar esa baña. Claro. Grabada no me lo llevo, perfecto. Cuando estoy aquí, me la puedo traer porque yo grabo el sonido porque estamos hasta los ojos en la cabina. El problema es que me requita todo. Pero yo no tengo esta señal telefónica. Ahí donde tengo el problema. Porque todos, absolutamente todos, son vendedores. ¿Qué vende esto? Varias cosas. ¿Como qué? Tengo otra. Tengo otra. Tengo un seguro. ¿Quieres uno? Ah, es un intercambio. Eso es lo que es el cortan. ¿Cortan? Yo no lo conozco. Es el cortan. El cortan es como un mineralado que es como un chips. Los chips o la batería. Corrompita. El cortan está formado por la mente de corrompita. Se le dice a una pre utilisada por la flautación del cortan y co-sos. Sol 일이 una una de lawall cuanto se PROBA vertical y se trae material para la calle. Vamos después de que se acabe el tema. Impresistible para la fabricación de componentes electrónicos avanzados. ¿Y se da aquí en Venezuela? ¿Qué color es esto? Exactamente. Vamos a verle ron. Marrón. Marrón. Uy, va a caer el fondo. Vamos. Bueno, vamos a estar aquí. ¿Entonces podemos hacer esa grabación? ¿La popular? Sí. ¿Para el futuro? ¿Sí se puede entonces? Sí. ¿Esa es la solución? Sí. ¿Para el futuro se puede? Ah. ¿Para el futuro, digo? Es nueve. Sí. Bueno, vamos a hacer. Con Rafael Nieves al aire en tres, dos, uno. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sincronizarnos a parte de la señal de degenioradio.com con la dirección general del señor Rafael Casella. Y estamos muy complacidos, además de que también nos sigan a través de nuestras cuentas en Instagram, arroba gerenciaparatodos, en Twitter, arroba gerenciatodos. Y además que visite nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde tenemos toda la colección de los programas de Gerencia para Todos, de Radio y Televisión, de la plataforma de Gerencia para Todos que tenemos aquí, principalmente en tnradio.com, por su difusión internacional. Por eso decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que se pueden salir en Venezuela y en el mundo. Fíjense, hoy vamos a hablar de cierta innovación. ¿Podemos hablar de qué es una innovación? Porque se constituye una oportunidad para Venezuela, ¿no es cierto? Y es un... vamos a hablar sobre un mineral. La semana pasada conversamos con nuestro experto petrolero, el señor Héctor Perroso, sobre diversos temas entretenidos que tiene que ver con el petrolero. Él va a estar con nosotros todos los jueves. Vamos al petróleo. Hoy vamos a hablar sobre un mineral que se denomina coldrán. Es un mineral mentálico, opaco, compuesto por dos elementos, la columnita y la tantalita. Este mineral es utilizado para fabricar componentes electrónicos. Y por supuesto es importantísimo para este mercado que va siempre en crecimiento. El tema de la tecnología está presente en este momento y en el futuro. Y nuestro país es uno de los siete países del mundo que tiene reservas de coltán. Por lo cual es muy importante tener control sobre el coltán. Dada su importancia y uso estratégico la tecnología. Entonces es un elemento escaso en la naturaleza y que, dada la situación de necesidad de nuevas divisas para el país, es interesante difusión desde el punto de vista económico este elemento. Hay diversos países que producen este mineral, entre ellos está la República Centrática del Congo. Después de la información que manejamos, tiene el 80% de las reservas mundiales estimadas de este mineral. Tailandia, Australia, Brasil y Venezuela tienen importantes reservas también de este mineral. De modo que es muy importante que tengan esta información y que conozcan el uso de este recurso tan estratégico. Es imprescindible la fabricación de componentes electrónicos avanzados. Por ejemplo, para elaborar condensadores y demás componentes, dispositivos electrónicos de todo tipo, entre ellos los teléfonos, móviles, ordenadores, pantallas de plasma, cámaras digitales, satélites. Entonces estos dispositivos cada vez requieren de componentes cada vez más delgados, más pequeños. Y este elemento permite que esos componentes puedan tener esa característica de ser llanos, donde contener información y de ser procesados para que puedan contribuir parte de estos equipos electrónicos. ¿A quiénes? ¿Quiénes consumen este mineral? Bueno, ahí están los Estados Unidos, los principales consumidores, Alemania, Holanda, Bélgica, que están súper interesados en consumir este elemento para la fabricación de cualquier componente electrónico. Como pueden ver, nuestro país tiene diversos recursos para generar divisas y para, de acuerdo a lo que cualquier economista racional establece, diversificar las fuentes de ingresos de divisas en los países. Vamos a continuar conversando sobre este tema tan interesante luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. Gracias. 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 Decía decir cómo va a pasar. ¿Ah? No, no pasa, no importa. Escojo es editado. Vamos. En dos. Al aire. Seguimos en Gerencia para Todos. El primer programa de Gerencia de Venezuela. Hoy estamos conversando sobre oportunidades de negocios para países como Venezuela. Específicamente el tema de la diversificación de exportaciones. Por eso le da muchísimo la atención el tema del coltán. Es un mineral utilizado como insumo para la fabricación de componentes electrónicos. Un dato muy interesante. Miren, un kilo de coltán se cotiza alrededor de los 400 dólares. de la gente. Entonces, siendo un mineral que se produce alrededor de los siete países entre los cuales está Australia, Congo, Brasil, Venezuela. Entiendo que se inicia el proceso de reconocer cuáles son las reservas que Venezuela tiene tan estratégicas. hay compañías como decir entre otras Nokia y todas las empresas que producen teléfonos inteligentes necesitan este mineral para la fabricación de sus productos. Todas las compañías que hacen electrónica no solo de computación y todo tipo de de componentes electrónicos necesitan este componente sumamente estratégico. Entonces, es muy importante para nuestro país, para Venezuela tener información sobre este tan importante mineral y crear inclusive estrategias económicas que permitan hasta integrar a Venezuela en la fabricación de estos componentes entre otras ideas que tiene violencia para todos a través de nuestro tanque de pensamiento aquí en este instante han discutido que está el de hacer asociaciones con empresas transnacionales tecnológicas que utilicen este componente que puede ser extraído en Venezuela y también procesado en Venezuela o sea, crear una serie tecnológica alrededor de la exportación de este mineral que existe en nuestro país podría ser una fuente de ingresos utilizados adicionales además de una fuente de trabajos en ese orden no solamente en la exportación sino en la creación de ensamblaje de equipos electrónicos todo lo que sea posible a raíz de la posesión que tenemos de este elemento que se utiliza también para la fabricación de hardware que tiene que ver con la industria espacial con los satélites etc. Entonces es sumamente interesante que esta información nos permitiría crear inclusive industrias espaciales en Venezuela no sé si si Venezuela se propone hacer las alianzas y generar estrategias en este sentido podríamos desarrollar una industria seria tanto en lo que corresponde a la tecnología como a la industria espacial internacional fíjense este elemento el cortante tiene que ver por ejemplo con el tamaño que cada vez ha sido más reducido de las baterías ustedes los que recuerdan el tamaño de la batería del teléfono celular hace 10 años hay tamaño que tiene actualmente bueno eso se ha logrado gracias a este componente porque este componente tiene una alta capacidad para guardar carga electrónica en volúmenes muy pequeños inclusive este elemento el cortante sirve para elaborar lentes de cámaras para que sean más finas y pequeñas este elemento el cortante ayuda a mantener los materiales altamente conductores bajo control de modo que las señales ayudan a pasar más rápidamente a través del dispositivo es una manera que permite la integración de los transistores dentro del propio chip fíjense todas las aplicaciones que tienen en este elemento vamos a continuar conversando aquí en Gerencia para Todos sobre nuevas opciones para generar divisas luego de la siguiente pausa ya regresamos la la can otra quizás sin las otras están en Gracias. 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 Gracias.